Estamos claros que hay muchos reggaetoneros, estamos claros que el sapo, el lagartijo, Víctor, el corillo, atención, atención, tienen mucho más dinero que muchos reggaetoneros. Que facturan la verdadera vuelta, que viajan, que viajan mucho más que muchos reggaetoneros. ¿Hay quien tiene idea? Y lo mejor del caso, que Víctor no tiene ni una puka. Ni una puka. Una camisita de botoncito, unas converse de la high school, porque esos son de high school todavía. Un maón bien humilde. ¡Qué cool! Mano, qué cool. En serio. ¡Qué cool! ¿Puede serás tú? Tú sabes que yo creo que uno trabaja para... O sea, ¿cuál es mi meta? Mi meta no es tener chavos, en verdad. Si tienes chavos, ¡qué bueno! Pero la meta es cuando tú haces esos shows y tú ves ese nene que está riéndose contigo y al lado hay uno en silla de ruedas, muriéndose de risa con el sapo. Ahí tú dices, esto es, esta es la gasolina mía de este proyecto y no hay que dejar caer la bola. No importa en qué país tú estés, el niño es niño. Así que hay que hacerlo, tú sabes. Obviamente, eres Víctor, atención, atención. Todos los niños te conocen como Víctor, atención, atención. Los padres te conocen como Víctor, atención, atención. Y si es una bendición que hayas logrado hacer conexión con los niños, porque no todo el mundo logra. Hay mucha gente que ha tratado de hacer diferentes proyectos para tratar de tener conexión con los niños y no lo logran, punto, se acabó. Tú lograste eso, tuviste afinidad con un montón de niños y todavía lo sigues teniendo. No importa que, sabes, de generación en generación. Y, pero eso es una gran responsabilidad, ser Víctor, atención, atención. Específicamente por tu comportamiento en tu vida privada. Sí. ¿Qué tan difícil es salir a comer, que te van dándote una copa de vino? No sé si bebes, no conozco. Pero, o de repente que quieras ir a un party, que te vean bailar. O sea, siempre te van a ver como el tipo que maneja el sapo, que maneja el lagartijo y que canta, eh, atención, atención, este juego va a empezar. Estos son los tipos que, este es el tipo que alegra a mi hijo. Yo quiero ver cómo él se va a comportar en este party. Exactamente. Exactamente. Cómo tú lo trabajas. Tú sabes que yo, 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 yo casi no bebo. Yo, yo soy bien aburrido en ese sentido. Pero las poquitas veces que he bebido en público no me he dado cuenta. Y tengo mi, tú sabes, mi cervecita acá. Y me ha pasado que viene un papá y dice, ¡Va, mira, mira, mira! Vamos a sacar una foto, dale. Deja eso un momentito aquí. Y yo dejo la cervecita, gracias. O sea, me cuidan. Sí, a esconderla, a esconderla. Sí, me cuidan mucho. De repente, ha pasado, bueno, que de repente, pues, uno… Imagina tú con un cigarrillo. Uno se ve… Los, los, los after parties tratamos de hacerlo cerraditos, tú sabes, para, para, para… Uno se distiende, vamos a, tú sabes, vamos a, vamos a pasarlo bien. Y uno no puede estar pendiente a que si hay alguien, ¿no? Entonces, aparte de que me cuido, me cuidan mucho, ¿no? Qué bueno. No solamente mi entorno, sino… Te tienen cariño. Sí. Te respetan mucho. Sí, sí. Y eso, al principio no se notaba. Después tú te das cuenta como que, guau, oye, me quieren. De verdad, porque… Pero, ¿cómo no van a querer el tipo que logra que mis hijos jodan menos? Ahora yo estoy ahí, mi niña de cinco años, que cumplió cinco años, yo, ahora yo me estoy dando cuenta de esa herramienta. Ajá, claro. Es como que, guau, ok, yo, yo estoy hasta acá de verme, pero… ¿Quieres verlo de nuevo? Perfecto. Dale. Sí. Dale, así yo puedo seguir. Sí, 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 sí. Es el Pocoyo Boricua. Sí, sabes, entonces… Yo me acuerdo de los Bar Yardigans, que los vi mil quinientas veces, hermano, los Bar Yardigans. Me sabía las canciones de… Pues mis hijos eran locos, los Bar Yardigans. Sí, 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 sí. ¿Entiendes? Entonces, pues, Lazy Town, todas esas vueltas las veías. Exactamente. Entonces, todo eso… Claro, es de la edad de… Cuando eran chiquitos también, exactamente. Sí, sí, sí. Ya se acusó… Bueno, hay unos nuevos que no sé cuáles son. Sí, pero… Yo tampoco, pero… Sí, quiero saber. A ti te toca ahora que tienes una niña de cinco años. Qué bendición. Estoy en eso. Qué bendición hasta que lloran. Qué bendición hasta que lloran. Pero un encantado, hermano. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ok, entonces, tú estudiaste en Argentina, estudiaste musicoterapia. Sí. Y este tema de la música, tú tienes la oportunidad de poder encaminar a los niños con música sana, por el concepto que tu mamá, pues, creó, y pues tú seguiste su legado… Exacto. …para poder llevarle buenos mensajes a los niños. Ok, llega el momento que los niños van creciendo y, pues, la música que hoy día los chamaquitos me rompen a escuchar, básicamente coge la música de atención a atención, la pisotea, la escupe… Totalmente. …y ni tan siquiera se acuerdan. Exacto. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo te hace sentir eso? Como de repente, no sé si alguna vez has visto jóvenes que consumían tu música, ya no la consumen porque crecieron, hermano, no la van a consumir toda la vida. Exactamente. Pero los ves consumiendo este tipo de música dentro de la musicoterapia. ¿Tú qué le estudiaste? Porque yo lo hablo y yo sé que la música influye mucho. Pues yo creo que la lógica te lo dice. Pero hay gente que defiende que no, que la música no influye. Obviamente defienden, pues, sus letras, defienden todo. Pero tú le estudiaste. ¿Qué tanto influye la música en los jóvenes? ¿Está listo? O sea, es la herramienta más poderosa para influir a alguien. O sea, la música... Te voy a hacer una pregunta. ¿Dónde tú estabas el día de las Torres Gemelas? El 9-11. Yo estaba saliendo de una clase del Sagrado Corazón, cuando yo estuve allí un semestre. Y salí de una clase y estaba caminando justamente por la cafetería. Estaba todo el mundo parado frente a un televisor. Y yo pregunto qué ocurrió. Y me dicen, mira, parece que un avión chocó en una torre gemela. Y justamente me paró cuando chocó el segundo avión. Para mí fue impactante. Y estaba todo el mundo allí. Todo el mundo gritó cuando, en Sagrado Corazón, cuando chocó e impactó el segundo avión. Fue una locura. Yo estoy seguro que tú te acuerdas quién estaba al lado tuyo. Y detalles. Y si yo sigo indagando, tú me puedes dar detalles. Seguro. La música tiene exactamente el mismo efecto. O sea, yo te digo a ti, ¿dónde tú estabas si yo pongo esto? Y te sale la macarena. ¿Entiendes? Y tú haces, wow, yo estaba en tal lado, en un... Cierto. Ok. Eso se llama la consolidación de los recuerdos. ¿Por qué? Porque cuando tú, cuando la emoción está amarrada al aprendizaje. Puede ser negativo o positivo. Lo de las torres gemelas es negativo. Positivo es cuando un niño está queriendo repetir una canción 500 veces porque lo pasa bien. Él se va a acordar de esa canción. No importa si es rock, si es reggae, si es un ritmo de reggaetón. No importa. El punto es que él está fijando ese momento. El aprendizaje y cómo se siente y lo va a unir a la canción. Ese muchacho, cuando tenga 18 años y sea un reggaetonero o lo que sea o lo que sea. Cuando cante la canción del sapo, él va a hacer click con ese sentimiento de alegría de ese momento ahí. Eso es la canción del sapo. Pero oye, si yo te pongo a ti, 6, 7 años y en un cumpleaños ponemos reggaetón y ese nene de 6, 7 años se pone a perrear con otra nena. Y está todo el mundo, porque es cómico y mira qué lindo se ven los nenes chiquititos y todo el mundo filmando. Ahí hay mucha información cruzada que no están acordes a la edad de ese niño. Y está aprendiendo cosas que para él es cómico, pero es algo de adulto. Y eventualmente lo que está representando ese momento es algo que se supone que tú tengas ya 16, 17, 18 años y tú tienes 6. Entonces, tú le preguntas al niño qué está pasando y el niño está jugando. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Que está fijando un momento con una acción que no va de acuerdo a su edad, con un momento de alegría. O sea, es súper confuso. Ese niño a los 12, 13, 14 años, pues es un tiro al aire con respecto a ese tema específicamente. Wow. Porque tiene acceso directo a los files del inconsciente. O sea, cuando tú ves un padre grabando a un niño de 6, 7 años bailando en reggaetón con una niña y tú lo ves en las redes sociales, Víctor de Atención a Atención, ¿cómo reacciona? A mí me da pena, mano. A mí me da pena porque es un momento que ese niño no debería estar viviendo. Wow. No está bien. No es un chiste. No es un chiste. Y la gente, las masas lo catalogan como un chiste. Es un chiste. Y que si yo hago con mi hijo lo que me dé la cara. Exactamente. Entonces, yo, obviamente, uno tiene mi responsabilidad. Es decir, como que, hey, por lo menos, ok, cuando salga de ahí, sigue, trata de que ese niño siga siendo niño, mano. O sea, ya va a aprender eso. Ya lo va a aprender. Hoy, él tiene que estar donde él quiere estar. Quiere ver Papa Troll o quiere cantar El sapo o quiere esto. Pero, de repente, estos mensajes que se normaliza algo que no es normal y se sexualiza un momento que parece cómico y es muy confuso. Por eso me cuesta decirlo porque es como confuso. Sí, sí, te entiendo. Y es uno de tantos ejemplos. No, claro. Hay cientos de ejemplos que podemos estar aquí toda la mañana, tarde y noche, hablando de esto, específicamente de la música. Yo pregunto si también tiene que ver con la edad. Por ejemplo, si es música sexual, pues te lleva al sexo desmedido. Si es música de droga, te lleva a la droga desmedida. Si es música de maleanteo, te lleva a querer tú ser maleante y creerte maleante. Te identifica. Es como que la identificación. Pero, pero, dentro de lo que tú estudiaste y lo que has visto y las pruebas que hay. Por ejemplo, yo soy un chamaco que tengo 16 años, 17 años y escucho una canción de maleanteo. Ah, bueno, de repente... ¿Qué, qué, pero qué puede causar en un joven de 16, 17 años? Mira, yo... Oye, me quiero ser justo, ¿no? No, no, no. Es que hay que ir para atrás. Volvemos. Yo estoy hablando de 4, 5, 6 años. Ya, con 16 años, tú tienes las herramientas para entender que... Disfrutártela, pero no ejecutarla. Porque, entonces, eso depende de tu modelo. Tu papá, mamá, ¿de dónde tú vienes? ¿De dónde tú vienes? ¿Y qué te enseñaron? Sí, pues, tu mamá viene de un entorno criminal, de un entorno de maleanteo, desmedido. Hay mucha posibilidad. Porque, oye, hay niños que, de repente, tú dices, ¡guau! ¿De dónde salió ese muchacho? ¡Guau! Bueno, ahí tú te das cuenta que está papá, mamá, y ahí tiene que haber un tío por ahí, un primo, alguien que ese niño vio y, tú sabes, y copió ese modelo que permitió que ese niño sea hoy un profesional, tú sabes, sea un tipo, un modelo, claro, ¿no? Este, que tenga 16 años, ¿sabes qué? No, no pasa nada. Ese niño, ese muchacho de 16, 15, 16, 17 años, va a escuchar esa canción, se la va a tripear, se va a identificar, se va a poner quizás un pañuelo aquí para que parezca parecerse al otro malo, y, pues, hasta que alguien le saque un, una, no sé, un pectorón de esto al lado, y se asuste y diría, espérate, eso no es para mí. Yo siempre se lo digo a mi hijo que le gustan canciones de maleanteo, y a veces lo veo, ¡pam, pam! ¡Bandita, bandita, bandita! Yo, qué chévere, papi. A mí, a mí, hay canciones de maleanteo que me gustan, no todas, bien pocas, ¿verdad? A mí no me gusta, me da mucho miedo esa emoción, yo soy un pendejo, no me gusta, y lo digo siempre, no hay problema, aunque entrevisto a los tipos de maleanteo y todo eso, no tengo problema, pero a mí en lo personal no me gusta, y yo se los digo a ellos, no me tiene que gustar, pero a los chamacos sí, y los veo, ¡bandita, bandita, bandita! ¿Qué sé si lo otro? Y yo, si te saco la 45, ¿qué sé si lo otro? Y yo, ustedes cantando esta vuelta, hasta que te saquen una 45 en persona en la vida real, y empiezan a fuletear tiro donde quiera que tú estés, y pum, 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 vamos a ver si vas a estar con el bandida, 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 porque una cosa es cantarlo, y una cosa es experimentarlo y vivirlo en vivo, en persona, ahí la vuelta cambia completamente. Exactamente, entonces, imagínate, esa misma bandida bendiga, fue un nene de 4 o 5 años cantando eso. Terrible. Terrible. En N16, disfrútatelo, porque al fin y al cabo la música no deja de ser entretenimiento. Ok.